Un saludo especial a todos los ibaguereños y tolimenses. Como siempre, Julián Cerna ha estado siempre... No, otra vez. Uno, dos... Un saludo especial para todos los ibaguereños y tolimenses. Como siempre, el concejal Julián Cerna ha estado con la comunidad, por supuesto en la afectación o en la posible afectación que puede generar la doble calzada de Ibagué Cajamarca, la afectación a comerciantes, a campesinos y por supuesto al medio ambiente. Para este jueves, 16 de febrero, hay una reunión con la APE Mexica y la ANI, a las 9 y 30 de la mañana en el sector de Operó, Comuna 3. Invitamos a los comerciantes, invitamos a los campesinos y a todos los líderes o lideresas que se vean afectados frente a esta situación de la doble calzada Ibagué Cajamarca, para que nos acompañen en esta reunión. Porque vamos a exigir soluciones, vamos a seguir respaldando la comunidad, vamos a estar siempre del lado de la comunidad, para que entreguen soluciones definitivas a diferentes situaciones, que se puede presentar frente a esta doble calzada. Por supuesto, antes lo solicitamos al ministro de Transporte en la reunión anterior y protestamos frente a diferentes situaciones. Y queremos que nos escuchen, queremos que el Ministerio de Transporte nos escuche, queremos que el Gobierno Nacional nos escuche, la ANI y por supuesto que la APE Mexica también esté en esta reunión, jueves 16 de febrero a las 9 y 30 de la mañana en la Comuna 13 de Ibagué. Esperamos contar con la presencia de todos, porque seguiremos defendiendo el campo, seguiremos defendiendo los comerciantes, seguiremos defendiendo la gente. Acompáñenos por favor.